Un adolescente fue detenido por efectivos de la sección de investigaciones policiales dependientes de la primera comisaría de carabineros de Ancud, mientras intentaba comercializar en el terminal de buses de esta ciudad instrumentos musicales que previamente habían sido sustraídos desde la escuela rural de Manao, hecho por el cual se efectuó en su momento la denuncia de rigor. A través de unas diligencias realizadas por personal de la CIP y también de la cooperación de la ciudadanía, donde una persona efectuó un llamado e indicó que una persona estaba reduciendo esta especie en el terminal de buses, rápidamente personal policial de la CIP concurre al lugar y logran identificar a un adolescente, el cual se encontraba ofreciendo estas especies para ser vendidas, por tanto se procedió a su detención y la recuperación de estas. Del joven imputado inicialmente por el delito de receptación, este fue puesto durante esta jornada junto a los medios de prueba del procedimiento policial a disposición de la Fiscalía Local de Ancud.